La selección de Guatemala goleó tres goles a cero a su similar de Cuba, en la reaparición del conjunto nacional luego de casi tres años de una sanción impuesta por la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Animados por una entusiasta afición que con unos 20.000 asistentes llenó el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, el seleccionado guatemalteco se impuso con facilidad a Cuba. Desde un principio la selección guatemalteca impuso su juego y cuando apenas corría el minuto 8, el artillero José Márquez abrió el marcador, que no se amplió en el resto del primer tiempo. En la parte complementaria y sin ampliarse a fondo, Guatemala completó la faena al anotar a los minutos 55 por conducto de Edi Danilo Guerra y a los 83 por la vía penal que convirtió Marvin Ceballos. El conjunto guatemalteco consumó así un retorno afortunado al fútbol internacional, tras cumplir una prolongada sanción de la FIFA debido a un escándalo de corrupción protagonizado por los principales dirigentes del balompié local. El pasado 31 de mayo, la Federación Nacional de Fútbol anunció que la sanción que marginó a Guatemala de las competencias internacionales fue levantada, con lo que el balompié del país centroamericano recuperó todos sus derechos como miembro pleno de la FIFA. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.